Los 4 mejores productos Barbie Bailarina, descubre el baile mágico. Acabo de comprar la muñeca Barbie Bailarina de ballet rubia de Mattel para mi hija de 3 años, y estamos encantados con ella. Esta muñeca es muy realista y está hecha con materiales de buena calidad. Está vestida con un precioso tutú de ballet y zapatillas de ballet. Además, viene con una varita mágica que se ilumina cuando se presiona un botón. Mi hija está encantada con la muñeca y no para de jugar con ella. Esta muñeca es una excelente opción para los niños y niñas que quieren disfrutar de una experiencia de juego realista. La recomiendo encarecidamente a todos los padres que quieran comprar una muñeca para sus hijos. Es una compra fantástica. Estoy muy contenta de haber comprado la muñeca de colección Barbie Signature Mujeres que inspiran Maya Angelou. Esta muñeca es una excelente representación de la poeta y activista Maya Angelou. Es una muñeca de tamaño natural con una hermosa vestimenta, y accesorios que reflejan la cultura y la época en la que vivió. Me encanta la atención al detalle que se ha puesto en la creación de esta muñeca. Estoy muy impresionada con la calidad de los materiales y la belleza de la muñeca. Esta muñeca es una gran adición a mi colección de muñecas y la recomiendo a otros coleccionistas. Estoy muy contento de haber comprado la muñeca de colección de Barbie Signature Colección Mujeres que inspiran Eleanor Roosevelt. Esta muñeca es muy especial porque representa a una mujer fuerte y empoderada, algo que quiero enseñar a mis hijas. Esta muñeca es hermosa, con un vestido de inspiración vintage y una chaqueta de tweed. El peinado de Eleanor es muy realista, y los detalles de la cara son increíbles. Esta muñeca es una gran adición a la colección de muñecas de mi hija, y estoy seguro de que le encantará. Estoy muy contento de haber comprado esta muñeca, y la recomiendo a todos los amantes de las muñecas. Recientemente compré la muñeca Barbie Colección Mujeres que inspiran, Billie Jean King de Mattel G.H.T. 85. Esta muñeca es una excelente representación de la leyenda de tenis Billie Jean King. Está muy bien hecha, con una gran atención al detalle. La muñeca está vestida con una camiseta blanca con los colores de la bandera de los Estados Unidos, una falda blanca, medias blancas y zapatillas de deporte. Está hecha con materiales resistentes y duraderos, por lo que es ideal para jugar con ella. Además, la muñeca viene con una tarjeta con información sobre la vida de Billie Jean King. Esta muñeca es una gran adición a mi colección de muñecas Barbie y la recomiendo encarecidamente. ¡Nos vemos en el próximo video!